La leyenda de Chuyelandroide. Por, Cristian Jaira Almeida. En los confines del desierto de Torac, donde las dunas de arena se extendían hasta el horizonte y el sol implacable reinaba sin tregua, vivía un guerrero conocido como Chuyelandroide. Era un ser legendario, mitad hombre y mitad máquina, cuyo cuerpo de metal estaba cubierto de cicatrices de innumerables batallas. Pero lo que lo hacía verdaderamente notable no era su fuerza o su velocidad, sino su ceguera. Chuyelandroide había perdido la vista en un enfrentamiento con el temible dragón de las sombras, un ser que había devastado su aldea y dejado a su gente al borde de la extinción. En vez de ceder ante la oscuridad, Chuyelandroide había aprendido a ver el mundo de una manera diferente. Sus otros sentidos se habían agudizado a niveles sobrehumanos, y su oído podía captar el más leve susurro del viento, su olfato podía detectar la más mínima variación en el ambiente, y su tacto podía sentir las vibraciones del suelo a kilómetros de distancia. Era una época de caos. Las fuerzas oscuras de Socare el Despiadado, un señor de la guerra con un ejército de mercenarios y criaturas demoníacas, avanzaban implacablemente por el reino, destruyendo todo a su paso. Pueblos enteros caían bajo su yugo, y la esperanza se desvanecía como un espejismo en el desierto. Un día, un mensajero llegó al escondite de Chuy, una cueva oculta entre las dunas. El mensajero, un joven tembloroso, traía noticias de una última resistencia organizada por los pocos reinos libres que quedaban. Necesitaban a Chuy, el guerrero legendario, para liderar una batalla desesperada contra Socare. Chuy escuchó atentamente las palabras del mensajero. A pesar de su ceguera, podía sentir el miedo y la desesperación en su voz. Sabía que esta batalla no sería como ninguna otra que hubiera enfrentado. Sería una lucha por la supervivencia de toda la humanidad. Es hora, dijo Chuy con voz firme, de que el mundo vea que la oscuridad no puede vencer a aquellos que tienen la luz en sus corazones. Armado con su espada laser, que vibraba con una energía pura y ceguadora, y su armadura de titanio que reflejaba los rayos del sol, Chuy emprendió el camino hacia el campo de batalla. Sus pasos eran seguros y decididos, cada movimiento calculado con precisión milimétrica, guiado por su intuición y sus sentidos agudizados. La noche anterior a la gran batalla, mientras el ejército de la resistencia se preparaba, Chuy se sentó en silencio, meditando bajo el cielo estrellado. Podía oír el susurro del viento y el crujido de las armaduras mientras sus compañeros de armas ajustaban sus equipos. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una determinación inquebrantable. En la distancia, podía oír los tambores de guerra de las fuerzas de Sokar, una sinfonía siniestra que resonaba en la noche. La batalla sería el amanecer, y Chuy sabía que la suerte del mundo dependía de ellos. Con la primera luz del alba, Chuy se levantó y se preparó para enfrentar su destino. La batalla que se avecinaba no solo pondría a prueba su habilidad y coraje, sino también su fe en la humanidad. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, sus rayos dorados iluminando el vasto campo de batalla. Chuy el androide se encontraba al frente de las filas de la resistencia, con su espada laser brillando intensamente en su mano. A su alrededor, los guerreros lo miraban con una mezcla de reverencia y esperanza, conscientes de que estaban al borde de una confrontación que decidiría el destino de su mundo. Los tambores de guerra de Sokar el despiadado resonaban más cerca, y pronto, el vasto ejército enemigo apareció en la distancia, una marea oscura de criaturas y mercenarios sedientos de sangre. El corazón de Chuy latía con fuerza, pero su mente estaba serena y enfocada. Había enfrentado la oscuridad antes, y sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Comillas hoy, luchamos no solo por nuestras vidas, sino por el futuro de todos los que amamos, proclamó Chuy, su voz resonando con una autoridad incuestionable. Recordad que cada uno de nosotros lleva una chispa de luz en su interior. No permitamos que la oscuridad la apague. Con esas palabras, Chuy levantó su espada, y el ejército de la resistencia respondió con un rugido ensordecedor, listos para seguir a su líder hasta el fin. En ese momento, la primera línea del enemigo chocó con ellos, y la batalla comenzó. El campo de batalla se transformó en un caos de sonido y movimiento. Chuy, a pesar de su ceguera, se movía con una gracia y precisión sorprendentes, sus sentidos guiándolo a través de la confusión. Podía sentir la vibración de los pasos enemigos a su alrededor, el silbido de las flechas en el aire, y el cambio en la presión del viento cuando una espada se acercaba a él. Con cada movimiento, Chuy derribaba a sus adversarios, su espada láser cortando el aire con destellos de energía pura. Sus compañeros luchaban con valor a su lado, inspirados por su determinación y coraje. Pero a medida que la batalla se intensificaba, las fuerzas de Sokar parecían interminables, y la resistencia comenzó a flaquear. En medio del caos, Chuy percibió una presencia oscura que destacaba entre las demás. Era Sokar el despiadado, montado en una bestia demoníaca y rodeado por una guardia de élite. Chuy sabía que tenía que enfrentarlo directamente, pues solo al derrotar a Sokar podrían romper el espíritu del ejército enemigo. Comillas abrid paso, gritó Chuy, abriéndose camino a través de la marea de combatientes. Sus compañeros, entendiendo la importancia de su misión, hicieron lo posible por cubrirlo y darle una oportunidad de llegar a Sokar. Finalmente, Chuy y Sokar se encontraron cara a cara. El señor de la guerra lo miró con desdén, sus ojos llenos de malicia. Comillas crees que un ciego puede derrotarme, se burló Sokar. Ver no es solo usar los ojos, replicó Chuy, y la verdadera oscuridad es la que habita en tu corazón. Con esas palabras, Chuy se lanzó al ataque, su espada laser zumbando con energía. Sokar, confiado en su superioridad, contraatacó con furia, pero pronto se dio cuenta de que estaba enfrentando a un oponente fuera de lo común. Cada golpe de Chuy era preciso y mortal, y aunque no podía ver a Sokar, podía anticipar cada uno de sus movimientos. La batalla entre Chuy y Sokar se convirtió en el centro de la atención, ambos guerreros enfrascados en un duelo épico que resonaba con el clamor de la guerra. La resistencia, viendo a su líder enfrentarse al enemigo más temible, encontró una nueva fuente de esperanza y renovó su esfuerzo en la lucha. El destino del mundo pendía de un hilo, y en ese momento decisivo, la verdadera prueba de Chuy el androide estaba a punto de revelarse. Chuy y Sokar se enfrentaban en un duelo titánico, sus armas chocando con una fuerza que hacía temblar el suelo. El sonido del acero resonaba como un trueno, y chispas de energía volaban con cada golpe y contraataque. Chuy, moviéndose con la gracia de un guerrero entrenado y la precisión de una máquina, mantenía su concentración absoluta. Cada fibra de su ser estaba alerta, sus sentidos captando hasta el más mínimo cambio en el entorno. Sokar, sorprendido por la habilidad de Chuy, comenzó a lanzar ataques más feroces y desesperados. Su bestia demoníaca rugía y arremetía, pero Chuy se mantenía firme, esquivando y bloqueando con una agilidad sobrehumana. La batalla a su alrededor se intensificaba, pero los guerreros de la resistencia, inspirados por la valentía de su líder, luchaban con una determinación renovada. Sabían que la victoria de Chuy podría ser la clave para derrotar al ejército oscuro de Sokar. Chuy, sintiendo la presión del momento, recordó las enseñanzas de su mentor, un antiguo maestro de artes marciales que le había mostrado cómo convertir sus debilidades en fortalezas. Su ceguera no era un obstáculo, era una fuente de poder. Cerrando los ojos, se sumergió en un estado de concentración aún más profundo, dejando que su intuición y sus sentidos agudizados lo guiaran. De repente, Chuy sintió una perturbación en el aire, una ligera variación en la temperatura que señalaba un movimiento de Sokar. Con un giro rápido, Chuy esquivó un golpe mortal y contraatacó, su espada laser cortando el aire con un destello cegador. Sokar apenas tuvo tiempo de reaccionar, y el filo de la espada de Chuy encontró su objetivo, atravesando la armadura del señor de la guerra y alcanzando su corazón. Sokar soltó un grito de agonía, su mirada de incredulidad y furia fija en Chuy. Esto no puede ser murmuró, antes de desplomarse al suelo. Su bestia demoníaca, privada de su jinete, lanzó un último rugido antes de caer muerta junto a él. El silencio se extendió por el campo de batalla. Los guerreros de la resistencia, al ver a su líder derrotar a Sokar, rompieron en vítores de victoria. El ejército oscuro, al perder a su comandante, se desmoronó rápidamente. Las criaturas y mercenarios comenzaron a huir, dispersándose como sombras ante la luz del amanecer. Chuy, respirando con dificultad, se arrodilló junto al cuerpo de Sokar. Sabía que la batalla estaba ganada, pero también comprendía el costo de la victoria. Muchos de sus compañeros habían caído, sacrificándose por un futuro mejor. Mientras la resistencia celebraba, Chuy se levantó lentamente. La adrenalina de la batalla empezaba a desvanecerse, dejando paso a un profundo cansancio. Sus compañeros se acercaron a él, ofreciéndole apoyo y gratitud. Entre ellos estaba Lara, una valiente guerrera que había luchado a su lado desde el principio. Lo lograste, Chuy, dijo Lara, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Nos has dado una nueva oportunidad. Chuy asintió, una ligera sonrisa en sus labios. La verdadera batalla aún no ha terminado, respondió con humildad. Debemos reconstruir lo que se ha perdido y asegurarnos de que la oscuridad nunca vuelva a amenazarnos. Con Sokar derrotado, el campo de batalla quedó en silencio, solo interrumpido por los lamentos de los heridos y los vítores de los victoriosos. Chuy sabía que el camino hacia la reconstrucción sería largo y arduo, pero también estaba seguro de que, mientras la gente mantuviera la luz en sus corazones, podrían superar cualquier desafío. Así, el guerrero ciego conocido como Chuy el androide se convirtió en una leyenda, un símbolo de esperanza y resistencia para las generaciones futuras. Su nombre sería recordado como el de un héroe que, a pesar de la oscuridad, nunca dejó de luchar por la luz. La victoria sobre Sokar el despiadado marcó el comienzo de una nueva era para los reinos libres. Con su caída, las tierras antes oprimidas por su tiranía comenzaron a sanar y reconstruirse. Sin embargo, Chuy sabía que la batalla contra la oscuridad no había terminado por completo. Restos del ejército de Sokar aún acechaban, y los pueblos devastados necesitaban guía y protección. En las semanas que siguieron, Chuy se convirtió en el líder indiscutible de la resistencia. Su sabiduría y coraje inspiraron a muchos, y su historia de superación personal se propagó rápidamente, convirtiéndolo en una figura de esperanza y perseverancia. Pero la carga de la responsabilidad era pesada, y Chuy se encontraba constantemente recordando los sacrificios de aquellos que habían caído para asegurar la libertad de los demás. Un día, mientras ayudaba a reconstruir una aldea devastada, Chuy recibió una visita inesperada. Era un anciano sabio, vestido con ropas desgastadas, pero con una presencia imponente. Se presentó como Maelón, un antiguo consejero de los reyes caídos y poseedor de conocimientos arcanos olvidados por el tiempo. Chuy el androide, dijo Maelón, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto, he venido a ofrecerte mi sabiduría y ayuda. Aunque has derrotado a Sokar, la verdadera oscuridad aún se cierne sobre nosotros. Los seguidores de Sokar buscan un antiguo artefacto conocido como el corazón de la sombra, que puede resucitarlo y sumir al mundo en tinieblas eternas. Chuy escuchó con atención, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Dónde está ese artefacto? preguntó, su voz firme pero cargada de preocupación. Está oculto en las ruinas de Lothar, respondió Maelón. Un lugar peligroso y traicionero, lleno de trampas y guardianes oscuros. Debemos encontrarlo antes que los secuaces de Sokar, o todo lo que hemos logrado se perderá. Sin perder tiempo, Chuy reunió a un pequeño grupo de los guerreros más valientes y confiables, incluyendo a Lara, quien había demostrado ser una aliada invaluable en la batalla. Juntos, se embarcaron en una misión peligrosa hacia las ruinas de Lothar, atravesando paisajes desolados y enfrentando numerosas amenazas en su camino. El viaje fue arduo y lleno de desafíos. A medida que se adentraban más en las tierras oscuras, el ambiente se volvía cada vez más opresivo y hostil. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando promesas de desesperación y muerte. Pero Chuy, con su determinación inquebrantable y sus sentidos agudizados, guiaba a su grupo con confianza, siempre un paso adelante de los peligros que los acechaban. Una noche, mientras acampaban en un claro rodeado de árboles marchitos, Maelon se acercó a Chuy, quien estaba en vigilia. Chuy, dijo el anciano, hay algo más que debes saber sobre el corazón de la sombra. No solo es un artefacto de gran poder, sino que también está vinculado a tu destino. Chuy frunció el seño, intrigado. ¿Qué quieres decir, Maelon? El corazón de la sombra fue creado por un antiguo mago que quería dominar el mundo, pero también fue sellado por un guerrero ciego, un antepasado tuyo. En tu linaje está la clave para destruirlo definitivamente. Solo tú puedes deshacer el mal que representa. Las palabras de Maelon resonaron profundamente en Chuy. Comprendió que su ceguera, vista por muchos como una debilidad, era en realidad parte de un legado de valentía y sacrificio. Esta revelación solo fortaleció su resolución de completar la misión y proteger a su gente. Finalmente, después de días de viaje, el grupo llegó a las ruinas de Lotar. Ante ello se erguía una estructura imponente y desmoronada, rodeada de una atmósfera de misterio y peligro. Chuy sabía que la prueba más grande aún estaba por venir, pero también sabía que no estaba solo. Con sus aliados a su lado y la luz de su corazón como guía, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío y asegurar que la oscuridad nunca volviera a gobernar el mundo. Las ruinas de Lotar se alzaban majestuosas y amenazantes, sus paredes cubiertas de enredaderas oscuras y sus pasajes llenos de ecos de tiempos antiguos. Chuy, Lara, Maelon y el resto de los guerreros avanzaban con cautela, sus sentidos agudizados para detectar cualquier peligro. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, y cada sombra se movía como si tuviera voluntad propia. Chuy lideraba el grupo, guiado por un sentido de propósito y destino que lo impulsaba a seguir adelante. Mientras avanzaban por los pasillos laberínticos, enfrentaron trampas mortales y guardianes espectrales, pero su determinación nunca flaqueó. Con cada obstáculo superado, se acercaban más al corazón de la sombra, el artefacto que podía cambiar el destino del mundo. Finalmente, llegaron a una gran cámara subterránea, en cuyo centro se encontraba un pedestal de obsidiana. Sobre él, el corazón de la sombra brillaba con una luz negra pulsante, irradiando una energía maligna que hacía temblar el aire. Chuy sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero también una sensación de familiaridad, como si estuviera destinado a estar allí. Maelon avanzó junto a Chuy, observando el artefacto con ojos llenos de sabiduría y preocupación. Este es el momento, Chuy, dijo el anciano. Debes destruir el corazón de la sombra y liberar al mundo de su maldición. Pero ten cuidado, pues el poder oscuro intentará corromperte. Chuy sintió, comprendiendo la gravedad de la tarea. Se acercó al pedestal con paso firme, su espada laser en mano. Al tocar el corazón de la sombra, una oleada de energía oscura recorrió su cuerpo, y por un momento, el guerrero sintió la tentación de ceder ante su poder. Pero entonces recordó las enseñanzas de su mentor y el sacrificio de su antepasado, y su determinación se fortaleció. No permitiré que la oscuridad gane gritó Chuy, levantando su espada. Con un movimiento rápido y preciso, clavó la espada en el corazón de la sombra, desatando una explosión de luz y oscuridad. La energía maligna intentó resistir, pero Chuy, utilizando toda su fuerza y voluntad, mantuvo la espada firme, canalizando su poder para destruir el artefacto. La cámara se llenó de una luz ceguadora, y un rugido ensordecedor resonó en las ruinas. Los guerreros se cubrieron los ojos, pero Chuy, aún ciego, no se dejó intimidar por el brillo. Sentía como la oscuridad se desvanecía, como el mal era expulsado de ese lugar, y finalmente, con un último estallido, el corazón de la sombra se desintegró en polvo. El silencio que siguió fue abrumador. Chuy se tambaleó, exhausto pero victorioso. Lara corrió a su lado, sosteniéndolo antes de que cayera. Lo lograste, Chuy, dijo, su voz llena de alivio y admiración. Has salvado al mundo. Maelon se acercó, sonriendo con orgullo. El legado de tu linaje ha sido cumplido, Chuy. La oscuridad ha sido derrotada, y la luz ha prevalecido. Chuy, recuperando el aliento, sonrió débilmente. No lo hice solo. Todos hemos luchado por esto. Con el corazón de la sombra destruido, las ruinas de Lothar comenzaron a colapsar. El grupo se apresuró a salir, corriendo por los pasillos mientras las paredes se desmoronaban a su alrededor. Finalmente, emergieron a la luz del día, sintiendo el calor del sol y el aire fresco en sus rostros. Miraron hacia las ruinas, ahora reducidas a escombros, y supieron que habían presenciado el fin de una era de oscuridad. Regresaron a su tierra con la noticia de la victoria, y fueron recibidos como héroes. La gente celebró su regreso, y el nombre de Chuy el androide fue grabado en los anales de la historia como el guerrero ciego que había salvado al mundo de la oscuridad eterna. Pero para Chuy, la verdadera recompensa no era la gloria ni el reconocimiento. Era saber que había cumplido con su deber y que, gracias a sus acciones, la luz de la esperanza seguiría brillando en el corazón de la humanidad. La celebración en los reinos libres fue grandiosa y duradera. La noticia de la destrucción del corazón de la sombra y la derrota definitiva de las fuerzas de Sokar se propagó rápidamente, llenando de esperanza a las tierras que habían vivido bajo el miedo durante tanto tiempo. Chuy, Lara, Maelon y los demás guerreros fueron recibidos con vítores y gratitud en cada aldea y ciudad que visitaron. En la capital del reino, una gran ceremonia fue organizada en honor a Chuy y sus compañeros. El rey, quien había sido un firme aliado de la resistencia, entregó a Chuy una medalla de valor y le ofreció un puesto de honor en su consejo. Pero Chuy, con la humildad que siempre lo había caracterizado, agradeció al rey y declinó el ofrecimiento. Mi lugar está con la gente, dijo Chuy. He luchado para protegerlos, y ahora quiero ayudar a reconstruir nuestras tierras y asegurar que la paz prevalezca. Lara, a su lado, asintió. Hay mucho trabajo por hacer. Debemos asegurarnos de que las generaciones futuras nunca olviden los sacrificios que se hicieron para lograr esta paz. Maelon, observando con una sonrisa sabia, añadió, el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la magia, sino en la capacidad de inspirar y guiar a otros. Chuy, has demostrado ser un líder excepcional, y estoy seguro de que seguirás siendo una luz en tiempos de necesidad. Con esas palabras, Chuy y sus compañeros se dispusieron a recorrer las tierras, ayudando en la reconstrucción y restauración de lo que había sido destruido. Cada aldea, cada ciudad, recibía su atención y cuidado. Enseñaron a la gente a defenderse, a trabajar juntos y a construir una comunidad fuerte y unida. Los años pasaron, y las cicatrices de la guerra comenzaron a sanar. Las tierras antes devastadas florecieron nuevamente, y las personas vivieron en paz y prosperidad. Chuy, aunque seguía siendo un guerrero, encontró una nueva misión en la enseñanza y la mentoría. Entrenó a una nueva generación de defensores, asegurándose de que el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger la paz fueran transmitidas. Lara se convirtió en su compañera inseparable, y juntos, formaron una familia. Sus hijos crecieron escuchando las historias de valentía y sacrificio, y aprendieron de primera mano el valor de la bondad y el coraje. Maelon, con su sabiduría interminable, continuó siendo un consejero cercano y un amigo leal. A medida que envejecía, compartía sus conocimientos con todos los que estaban dispuestos a escuchar, asegurándose de que las lecciones del pasado no fueran olvidadas. Un día, muchos años después de la gran batalla, Chuy se encontraba en una colina, observando el horizonte. Sentía el viento en su rostro y el calor del sol, y sonreía al pensar en todo lo que habían logrado. Sabía que, aunque su ceguera nunca había sido curada, había encontrado una visión más clara y profunda del mundo a través de sus experiencias. Lara se unió a él, tomando su mano. ¿En qué piensas, Chuy? En cómo comenzó todo, respondió Chuy. En la lucha, en las pérdidas, y en las victorias. Pero, sobre todo, en la esperanza. Siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Lara sintió, apoyando su cabeza en su hombro. Y tú eres la prueba viviente de ello. Has demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede prevalecer. Chuy sonrió, sintiendo una profunda paz. Sí, y siempre debemos recordar eso. Porque mientras mantengamos la luz en nuestros corazones, no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, siempre encontraremos la manera de superarlos. Así, Chuy el androide, el guerrero ciego que había derrotado a la oscuridad y salvado al mundo, vivió el resto de sus días como un símbolo de esperanza y perseverancia. Su legado perduró a través de los siglos, recordado en canciones y relatos, inspirando a generaciones futuras a luchar por la luz y la justicia, sin importar las adversidades que encontrarán en su camino.